Normalmente han sido entes ineficientes y con mal uso administrativo del dinero. Y es importante darle mayor certeza jurídica a toda la función y sobre todo fortalecer o instaurar, en el caso de las juntas que no lo tengan, los consejos de ciudadanos. No buscamos privatizar el agua potable, por supuesto, sino ciudadanizar los consejos para que tenga una administración eficiente, que le brinde ese servicio a la ciudadanía, que tenga las tarifas que debe tener y que esté no supeditada al alcalde en turno, que no sean puestos políticos.